Hola Guinness, ¿cuál es el menú de hoy? Vamos a hacer hoy un bocadillo vegetal, que me lo han pedido, vegetal Hostia, cocina de vanguardia, ¿qué lleva? Vegetales Que son muy buenas, muy buenas personas y tienen un corazón como la Plaza Toro Un saludo para todas las personas Esto ya hoy parece que me he pasado No hombre, no, tú en tu línea me dejas un poco para cambiarle el aceite a la cadena de la bicicleta Oye vegetal, ¿cómo ves? Como se me da miedo vegetal hoy Ahí, ahí, las rodajas de tomate como las ruedas de un trailer Una rapa, eh Voy a comer nuevamente, eh Ahí van los incisivos, los caninos, los premolares y los preescolares El tiempo Ese atún vegetal, ¿de qué planta sale? Ya una cebollilla Me digo este le cibullilla El kiwi de potre, kiwi Te comiste la piel Patoya, ya fue un éxito en Madrid ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!